actividades de astronomía en bigozó todos los sábados desde el 18 de julio hasta el 29 de agosto entre las 10 y las 12 de la noche vamos a hacer sesiones de astronomía ver el firmamento las estrellas identificarlos saber cuáles son como 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 se aglutinan cuáles son las formas donde están cada una pues la estrella polar saben que determina la latitud del lugar verdad mis tiempos de marino y con ello pues ver todas las constelaciones y ver la actividad astronómica y la observación las estrellas y los planetas serán grupos de 25 personas como es natural tiene que haber una solicitud previa y por tanto yo animo a que nos apuntemos porque la verdad es que es una actividad a mí me maravilla la actividad de observación astronómica no la belleza del firmamento es única y entonces lo que hacemos es delimitar las estrellas delimitar las constelaciones los astros su trayectoria enseñar a manejar un telescopio enseñar a manejar prismáticos para observación astronómica y en consecuencia a disposición de los ciudadanos esta tarde posteriormente hasta la próxima la próxima sí no 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 y Gracias por ver el video.